Vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Te mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de tu corazón En la caponeta y en rosa morada, tu mani Santiago hay que irte invitada Todos ya se mueven con mucha emoción, no les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de tu corazón En la caponeta y en rosa morada, tu mani Santiago hay que irte invitada Todos ya se mueven con mucha emoción, no les gusta el paso, el pasito perrón Esto es el Pasito Perroni Queremos ver a toda la raza bailando